Y porque hay Reaper si saben que me llevo, no mal, malísimo con el Reaper De hecho, casi todo lo que estoy programando hoy en día es para Reaper Por eso me llevo peor todavía Ok, nunca hicieron nada en 3D, bien, dicen acá, bueno, perfecto En 8D Bueno, vamos a hablar del formato Ambisonics Y ya que estábamos, si no googlearon Ambisonics, se meten a Wikipedia Y se bajan, después esto, así lo leen tranquilos en su casa Que es esto del formato Ambisonics Y espero que todos tengan puestos auriculares porque vamos a trabajar un poquitito Con panoramizaciones en el espacio Bueno, la cosa es así A ver, nosotros lo que vamos a hacer es una virtualización De posicionamiento en el espacio Uy, esperen un cachito No, 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 pero no me escriban acá el texto, muchachos Ay, 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 no me escriban al celular Respóndame en el chat, respóndame en el chat, porfa Chicos, los que están en parlantes Ah, esto es importante Los que están en parlantes en este momento Traten, porfa, de aunque sea ponerse un par de auriculares Por más económicos que sean Traten de usar un par de auriculares lo más económico que sean Bien Bueno, la cosa es así Habitualmente cuando nosotros hacemos un paneo convencional Un paneo convencional, la típica Un izquierda-derecha Lo que hacemos es cambiar energía O sea, emitimos la misma energía Al parlante izquierdo y al parlante derecho Pero si queremos panear algo a la izquierda Técnicamente bajamos el volumen de la derecha Entonces parece que suena de la izquierda Lo cual en la vida real no es así Porque cuando alguien me habla de la izquierda en la vida real Un poco se me mete en el oído derecho Y además llega con un poquito de demora, entre otras cosas Pero bueno Pero por lo pronto Hay algo que es interesante en todo esto Algo de información recibo del otro lado Luego, ¿sí? A ver Si alguna vez escucharon hablar de HRTF El Head Related Transfer Function La función de transferencia de la cabeza Por eso estoy resfriadísimo La función de transferencia de la cabeza Saben de que la cabeza oficia como un filtro Entonces, a ver Si se meten a mi página Y se pueden bajar este apunte Canasanmartinperoncachito .com.ar Que no hay nada ambisonics Ahí les pido disculpas Pero bueno, son apuntes que tienen unos cuantos años Son de la Facu Apago los monitores y me pongo los auriculares Pregunta Santiago Si, Santi Apaga los monis y ponete los auris Y los que Y los que tienen auriculares buenos Usen los mejores que tienen Los mejores que tienen Bueno A ver Se me meten acá A la página Bajan las publicaciones Y tenemos Algunas que hablan de Psicoacústica ¿Ok? Vamos a hablar De psicoacústica Y están Presencia, espacialidad Y imagen estéreo Vamos a ver esta La de psicoacústica Y la de presencia y espacialidad Bueno No sé si se bajó mal esto Ok Bueno Ya saben lo que es la psicoacústica Es una ciencia que combina un poco la medicina ¿Sí? Tanto la parte de la mecánica auditiva Como neurociencias En la actualidad Ya sabemos que El cerebro es más de la mitad De lo que escuchamos Y obviamente La parte mecánica ¿Sí? La mecánica indilatoria Lo que sucede De Estos movimientos de partículas Este Que De alguna forma Llegan A A nuestro oído interno Ya sea A través de la membrana timpánica Pasando por los huesecillos Moviendo la ventana oval Moviendo líquidos del oído Que mueven las estereocilias Y se traducen Este Impulsos eléctricos Que van a nuestro cerebro Por el Octavo par craneal Ahí está Esa es una de las De las formas La otra es En forma ósea ¿Sí? Como muchas bajas frecuencias Que percibimos Este Por transmisión Vía estructura A través de nuestro hueso Que van Derecho al cráneo Sin pasar por las orejas Básicamente Cuando apoyo la cabeza En el colectivo Cuando tengo un calzado Malo Poco amortiguado Cuando voy por la calle Caminando Bueno ¿Saben cómo funciona La presión sonora? ¿Sí? Nosotros percibimos Micro variaciones de presión Estamos hablando De 20 micropascal Es lo más chiquito Que escuchamos Hasta 20 pascales De presión Que están montados Sobre una presión atmosférica Que es de 1014 hectopascales Promedio Entonces A ver Todo bien Con los micropascales Pero tenemos 14 órdenes de magnitud más Porque uno es 10 a la menos 6 Y el otro es 10 a la más 8 ¿No? Estoy confundido Entonces Este No se asusten Nadie cuando salga a la calle Se le van a juntar Los tímpanos Porque A ver 20 pascales Técnicamente es el umbral De dolor Y cuando hoy vi en La televisión A la mañana que había 1013 hectopascales De presión atmosférica Dije Uy se me van a juntar Los tímpanos No, no ¿Qué es el kilo? Acá No se nos juntan Nuestros tímpanos Pero A ver Hay algo muy interesante Ya habíamos hablado De sonoridad En más de una ocasión Sabemos que las frecuencias Medias son más sonoras Que las frecuencias bajas Estas son curvas Isofónicas En donde Cuando tengo Una Una intensidad X Por ejemplo Acá En el kilohertz Tengo 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 20 decibeles De un kilohertz 20 decibeles De un kilohertz Suenan igual de fuerte Fíjense que 30 decibeles De 400 hertz O sea que Hay 10 dB de diferencia Pero yo los percibo Igual de intensos Esto es medio malo Porque Fíjense como Bueno Estas son las curvas De Fletcher y Munson Ya pasaron de moda Robinson y Datson Nada 25 años después Bueno 25 no un poco menos 23 años después Nos dijeron Che No es tan así Pero es más así Está mal Pero no está tan mal Y Y fíjense como Cambiaron levemente Las curvas isofónicas Todo bien Con la isofonía Pero Nosotros no vamos a meter En el tema sonoridad Nos vamos a meter En el tema De la precedencia De las cosas Que esto también Es parte de la psicoacústica Y la localización espacial De las fuentes Es algo que No funciona muy bien Cuando hay sinusoides Es muy difícil Darse cuenta Cuando algo no tiene Componentes espectrales Es decir De donde carajo viene Salvo que sean graves Perdón por la mala palabra ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta De donde vienen las cosas Por Básicamente Tres factores Uno La diferencia del tiempo de arriba Si nuestras orejas Están dispuestas Nada No están en el mismo lugar Puestas Hay 17 centímetros En promedio Entre una oreja Y la otra Esto no es un detalle menor Si algo viene de la izquierda Por ejemplo Llegará antes A mi hijo izquierda Que a la derecha Y eso influye En la localización espacial De la fuente Luego Si Si llega de un lado Antes que del otro Es muy probable Que llegue con más intensidad Que de un lado Que del otro A menos que esté muy lejos La ley del inverso al cuadrado Dice que si algo está cerca ¿Sí? Microvariaciones de distancia Se percibirán Ahora si algo está muy lejos Por ejemplo Alguien que me habla 100 metros 17 centímetros de diferencia De una oreja a la otra A 100 metros Porcentualmente no es nada No hay diferencia en decibeles De una oreja a la otra Entonces Nada Si alguien me habla De costado A 100 metros La verdad Todo bien Pero en la diferencia de intensidad No la voy a notar De una oreja a la otra Lo que tal vez note Además de la diferencia de tiempo Que es tan chiquitita Y yo no la detecto Pero mis oídos La usan para razonar De donde vienen las cosas Pero lo que sí seguramente Note sea un cambio de color Porque de un lado El pabellón auricular Capta todo Y del otro lado Está la sombra de la cabeza Entonces dependiendo El ángulo ¿Sí? Esta función de transferencia De la cabeza Hace como que se coalice Un lado diferente del otro Y esas diferencias de Q Hacen que Sumada la diferencia de tiempo Y sumada la diferencia de intensidad Yo distinga Cuál es el ángulo Y también cuán cerca está Porque si hay diferencia de intensidad De un lado al otro Quiere decir que me están hablando Muy de cerca ¿Ok? Si no, simplemente hablaremos De ángulos Y no solamente el azimut Que es el ángulo A mi alrededor Sino que también Vamos a ver La elevación De esto ¿No? ¿Ok? Parecen cosas como Súper complejas ¿No? Panear era mucho más sencillo Antes Sí, pero ahora Lo que vamos a hacer Es ubicar en el espacio Objetos sonoros Y a estos objetos Le vamos a dar altura Tal vez también No solamente Ángulo Esto La verdad que está buenísimo Porque ahora la mezcla Si yo me pongo Un par de auriculares Puede ser mucho más rica Puedo situar cosas No de izquierda a derecha Puedo situar algo Arriba de mi cabeza Al piso Adelante Atrás Atrás Izquierda Derecha ¿O era como era? Atrás Atrás Abajo Adelante Patada alta Bueno Esto es muy vintage Lo que acabo de decir Pero bueno Ustedes pueden situar Las cosas Las cosas donde quieran A ver A ver si hay una pregunta Tiene pinta Estar bueno Para aplicar Los sistemas Del planetario Bueno El tema es que Esto que vamos a hacer Ahora garpa mucho En auriculares En parlantes No vamos a utilizar Ambisonics Directamente Vamos a utilizar O puede ser Un formato tipo Dolby Atmos O lo que sea No importa Pero vamos a Tirar cosas De muchas fuentes Diferentes Acá lo que vamos a ver hoy Es resolver todo Con dos fuentes Auricular izquierdo Auricular derecho Que es un poco El chiste De lo que vamos a ver hoy Bien Esto de la diferencia De tiempo arriba Creo que quedó Bastante claro Lo de la sombra La cabeza Y demás O sea El HRTF Lo de la fase Garpa Pero donde En baja frecuencia ¿Por qué? Para cualquier frecuencia baja Las longitudes de onda Van a ser mayores ¿A qué? Mayores A la distancia de oreja Seguro Ahora arriba Del kilojero y medio Ya se empieza a complicar La cosa De hecho Arriba del kilojero y medio No distingo Las cosas por ángulo Por fase Sino Básicamente Por la sombra Que hace La cabeza Propiamente dicha La forma De mi pabellón auricular Etcétera Etcétera Entonces Démosle bastante bola Al tema ¿Sí? De De la escucha De los tiempos De arriba Y de los cambios De color Y demás Porque Si yo quiero tener Realismo En mis panoramizaciones Tengo que pensarlo De esa forma Bien Bueno Acá dice Tiene pinta Estar bueno Para aplicar Los sistemas Ah Lo que dijiste Perdón Bueno A ver Cuando yo quiero panear Algo izquierda A derecha Solamente era Bajarle volumen Al lado contrario Donde quería Llegar las cosas Eso es un paneo convencional ¿Sí? Nosotros Hoy vamos a deglosar Las posiciones Y antes que me digan Ah Tres dimensiones Entonces Esto que es XYZ ¿Qué es esta W Que me agregaron? Y XYZ Y W No tienen nada que ver Con los ejes cartesianos ¿Sí? Sino que esto Tiene que ver ¿Sí? Tiene que ver Con esto que estamos Viendo acá ¿Sí? En donde nosotros Vamos a deglosar Ángulos ¿Sí? Y vamos a Cambiar la intensidad A Posicionamiento De una fuente Y lo vamos a traducir A cuatro canales virtuales ¿Sí? Que poco tienen que ver Estos cuatro canales virtuales ¿Sí? Con Primero Las tres dimensiones Donde estamos nosotros Pero Con el estéreo Con el cual escuchamos Lo importante es esto Una señal ambisónica Para saber De dónde viene De dónde viene Y codificarla Y todo eso La tenemos que convertir A un nuevo dominio Que es el dominio Del ambisónix Que lleva internamente Cuatro canales Después vamos a volver A un estéreo Tal vez le pongamos Un audio estéreo A esto Pero el audio estéreo Va a tener que Procesarse En cuatro canales Entonces En un audio estéreo Común Yo no puedo Procesar ambisónix Mi canal Y esto Chicos Háganlo bien Porque Chiques Háganlo bien Porque si no No va a funcionar Vamos a agregar Añadir un track Como se hacía en este programa Que me olvido siempre No En media file Insert track Ok Control T Vamos a meternos En el routing Y acá Ay que lejos está la pantalla Dice El routing Vamos a ir al master Ok Si vamos a ir al master Pero el master Bueno el master Que sigue haciendo dos canales Por ahora no lo toquemos El master Pero vamos a decir Que este canal En vez de ser un canal Estéreo a lo sumo O sea máximo dos canales Este canal va a ser Un canal que soporte Cuatro canales Ok Porque vamos a trabajar En ambisónix De primer orden Que lleva cuatro canales Si quiero más definición A la hora de cómo Panaramizar las cosas Necesitaré Más canales internos Por ejemplo Nueve Ok O dieciséis Nueve es el segundo orden De ambisónix Dieciséis canales Es el tercer orden De ambisónix Y es una máquina De consumir Máquina Ok Mi procesador va a decir Basta en algún momento Pero vamos a hacerlo simple Cuatro canales De hecho Hay micrófonos ambisónix Si Tienen cuatro cápsulas Si Me viene bárbaro Meterlo en un track De cuatro Si claramente Y tengo que hacer Que cosa Procesos Ahora si entonces Van a ver que cuando Meto un audio acá Y ahora si vamos a Insert media file O este código O sea no sé No me coloque acá Vamos a meter un track Cualquiera A ver que tiene esto Vamos a escucharlo Ah esto está buenísimo Música electrónica Ok Punchy 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 Ok Fíjense Que si esto tuviese Solo dos canales Fíjense el úmetro Como está ahora Ven Dos canales Pero yo Lo dejé preparado Para cuatro canales Igual están escuchando Lo mismo Porque esto sale Por izquierda y derecha Y lo que voy a hacer ahora Es pasarme al dominio Ambisónix Ok Vamos a meternos A buscar plugins Y acá estoy Vamos a meter algunos plugins Que bueno No son gratuitos Pero después le voy a pasar A unas suites De plugins gratuitos Igualmente Creo que muchos Están corriendo Los demos de Waves Creo que han bajado Del trial de 14 días Así que lo pueden usar No hay problema Uno de los tantos plugins Que trabajan En formato ambisónix Es la serie B360 De Waves B360 ¿Y qué tenemos? B360 Fíjense que muchos dicen Quad acá Claro Porque internamente Trabajan Con estos cuatro canales Que habíamos dicho Pero la salida También Es de cuatro canales Opa ¿Esto es malo? No, no, no Para nada Pero Quiero que entiendan algo Nosotros Si después queremos No ir a un audio estéreo Si queremos hacer Por ejemplo Un video 360 Donde cuando la gente Gira la cámara La pantalla El audio también gira Vamos a tener que mantenernos Al menos En un primer orden De ambisónix O sea Tenemos que entregar Un audio de cuatro salidas O sea Que está bueno esto De ya saber de antemano De que internamente Estos plugins trabajan A cuatro canales Pero a su vez La salida también Es de cuatro canales Porque me serviría Para hacer un video 360 Interactivo Eso que si giro el video Gira el audio también Bueno Acá hay preguntas ¿Por qué usas Reaper Para ambisónix Y no el QA Dice Pablo Primero porque Las versiones nuevas De QA Yo tengo un QA 10.5 Legal Aclaro Tengo canales de ambisónix No sé si todos ustedes Tienen esas versiones Pero los QA no tan nuevos No tienen la posibilidad De trabajar canales ambisónix Los panoramizaciones ambisónix Este programa Si bien no es gratuito La versión trial Es full functional Por así decir Y lo único que hace Es retarte al principio Cuando no Cuando Cuando estás usando De hecho Fíjense Bueno Yo no sé por qué Eso me fue la licencia Pero acá dice Evaluation license Entonces Quiere decir que no me cargó La licencia Pero digo La estoy usando igual Así que fíjense Que no Sale 60 dólares Chicos Cúmprenla Bueno Pero bueno Lo que me interesaba Era que Que podamos trabajar En un programa Que es fácil De configurar Y versatilizar Para estos formatos ¿Todos los dados Trabajan ambisónix? No Claramente no De hecho Necesitamos Al menos Canales tipo quad Para poder Para poder hacer El procesamiento Bueno Vamos a meter El panoramizador De Waves A ver Que yo no veo nada De lejos Uy chicos Tendría que estar Trabajando con otra pantalla Esperen que Voy a acercarme Esto más a mí Acá está Bien Vamos a hacer clic Acá en stereo quad Acá Bien Y lo que vamos a ver Es un panoramizador Muy divertido ¿Sí? Que No va a sonar muy bien Que digamos Yo le voy a dar play A esto Y es como que suena paneado ¿Lo ven? Como que algo no está bien Recibe stereo Y yo le digo Ah, gira, gira Vamos a girar Y no está girando muy bien Como que no interpreto bien Que es lo que pasa Suena más de un lado Que del otro De hecho Este es mi Monitoreo stereo Es el master Y ven que Este es el RMS Y este es el pico Ven que tiende a un costado Esto algo está saliendo mal Si esto tendría que estar centrado Debería sonar centrado esto Miren Lo pongo en cero Mira cuando miro la pantallita Ah, mirá Che, claro Lo que estoy reproduciendo Son el 1 o 2 de este ¿Por qué tengo que hacer un master de 4? No Si yo quiero escuchar en dos parlantes O en dos auriculares ¿Qué está pasando acá? Esto es un codificador De formato ambisonics ¿Ok? Y el procesamiento ambisonics Para saber donde vienen las cosas Requiere de 4 canales ¿Ok? Bueno Voy a tener que agregar un plugin más acá Voy a agregarlo Dale Y vamos a poner Por ejemplo El plugin de serie NX Vamos a poner Alguno de serie NX Y A ver donde tengo NX stereo waves Vamos a poner este Ah, NX ambisonics Perdón De quad a esteric Ok Perfecto Ok Y ahora suena como Vamos a panear Eso Miren como viene por atrás Atrás, atrás Adelante Bastante bien, ¿no? Bueno Esperen un cachito Voy a cerrar La fuente Cada vez se nota más Y vamos a meterla para arriba Miren ¿Sienten? Vamos a hacerla girar Fíjense que Entran 4 canales Salen solo 2 canales Le voy a bajar un poquitito ¿Dónde está la elevation? Vamos a darle vuelta Vamos a llevarla al piso Un poco Si cierran los ojos Lo ven dando vuelta Esto es una fiesta total Vamos a ver si hay alguna pregunta Muy bueno dice Jeremias Bueno, bien Esto que estoy poniendo acá Este plugin No solo es un decodificador De estos 4 canales Que me lo convierte a 2 canales Porque para eso Lo hubiera dejado en 2 canales A su vez Esto tiene algo muy interesante Que dependiendo el ángulo Trabaja con estos filtros De la cabeza De los cuales habíamos hablado ¿Ok? Entonces El chiste de esto No es solamente Jugar A que las cosas Tengan más intensidad O menos de un lado O diferente tiempo arriba Sino que además También Para darme cuenta Si estoy bien de arriba O de abajo Poder jugar con la sombra De la cabeza Por otro lado Y esto está buenísimo Tenemos la posibilidad De agregar ambiente Y estos ambientes No son estéreos Son ambisónicos Entonces El ambiente ambisónico Ayuda a que se distingan Mejor de donde las cosas O más o menos Porque bueno Me está gustando mucho El ambiente Como suena este Hay otros planes Que lo hacen un poquito mejor Me parece Que lo hacen ¿Sienten las diferencias de altura? Está buenísimo esto Bueno, voy a dar un poquito de pausa Porque me está cansando un poco Bueno Yo uso este NFL Anda joya en cualquiera Pero es re pesado usarlo bien Bueno A ver Necesitamos generar canales quad Para poder correrlo bien Si estamos trabajando en un canal estéreo Ya no funciona esto Solamente tomaría Los dos primeros de estos Cuatro armónicos ambisonics No tienen que ver con los armónicos frecuencias Se le dice armónico Porque se descompone En nuevas señales A nuestro audio estéreo convencional Pero bueno Quiere ese nombre Armónicos ambisonics Pero No son armónicos Como No sé 400 Hz 800 Hz 1200 Hz ¿Ok? Bueno ¿Es aplicable en cualquier cosa? Sí De hecho Nada Yo no solamente mezclo música electrónica Con estas cosas De hecho Estamos haciendo películas Y un montón de otras cositas más Lo importante de esto Es que entiendan El flujo de trabajo ¿Ok? Y hay una cosa más que tenemos que saber de esto Yo voy a meter Yo voy a meter Otro plugin en particular acá Está el NX ambisonics A ver Voy a hacer clic acá En la de CF9FX Voy a agregar Un plugin Hay una línea que se llama IEM IEM Y voy a meter por ejemplo El Stereoencoder Bien Voy a apagar el de este Porque si no Van a estar los dos funcionando a la vez Miren como funciona El Stereoencoder De este Esperen que Algo está pasando acá Creo que quedó La red puesta Ah no No, no, no Perdón No dije nada Miren que bien que funciona esto Y ayuda al piso Voy a abrir a ver las fuentes A ver que pasa Porque estaban cerraditas Perciben lo que estamos haciendo Voy a cerrar de vuelta Tengo como una mega fuente esto ¿Sigue lo que estamos haciendo? Bueno A ver si hay alguna pregunta Cuando se va para arriba Aparecen frecuencias más agudas Puede ser I Pero en la vida real Si yo te hablo de más de arriba Vas a notar unos brillos distintos Que no sentís Si te hablo o de atrás O de abajo Ok Que un poco la idea Es que Empecemos a jugar con esto Si A la hora de panear Y todo eso Ahora vamos a hacer una pequeña mezclita Tipo Tipo Ambisonica Y Vamos a mezclar unas canciones Con Con estos Con estos procesos Y Van a ver que es muy interesante La suite IEM Es gratuita Tiene para bajarse un montón de plugins Viene con compresores Rever Compresores multibanda Ambisonic Está buenísimo La verdad que Está bárbaro A mi me gusta Me gusta mucho Están muy bien logrados Estos Estos plugins Y Como les decía Son gratuitos La serie B360 Es muy práctica La de Waves Es muy fácil de usar Fíjense que con dos plugins Un codificador Y un decodificador Ya Yo me puse a trabajar panoramas Sin ningún problema Ok Después bueno La suite IEM Tiene hasta Rever Rever Ambisonics No son baratas Y estas son gratuitas Están muy bien eso Bien Bueno A ver Creo que se entendió el concepto Ahora les voy a tirar una pálida Hay dos tipos de configuración Ambisonics Ambix y Fuma Si No tiene que ver con gente Que ingiere Inhala cosas Y entra en otros estados Bueno ¿Cuál es el problema De Ambix y Fuma? Que no son compatibles entre sí En los resultados ¿Por qué? Porque tienen corrido Uno es X, Y, Z W Y el otro es W, X, Y, Z Claro, te corren la matriz Y te quedan las cosas al revés Básicamente Hay un plugin medio sonso Que trae La serie B360 B360 Que casualmente Es un Fuma Tu Ambix Y Ambix Tu Fuma Bueno, son dos plugins distintos Pero hacen eso Convierten Un formato al otro Porque si no te queda mal El Ambisonics O sea, lo que uno tiene que saber Cuando está trabajando Con Ambisonics Es cuál es el tipo de codificación Porque si no Las cosas nos quedan mal En los paneos Waves Trabaja Formato Ambix Y Fuma Tenemos en Creo que estos tienen Fuma Los de IEM Ah, justo dijiste Que vamos a ver Canciones Ja Dice acá Cana En una mezcla tipo Canción Como las que venimos viendo Recomendás Laburar con esto O corremos el riesgo De perder mucho info en parlantes Y en parlantes Se pierde un poco de data Pero A ver Todo depende del uso Que le quieran dar Casualmente yo estoy mezclando Algunos discos En estos formatos Y nada Son formatos para auriculares Y los shows Que venimos haciendo Tipo 8D en vivo Les cuento que ahora Tenemos uno de estos El El Viernes Con la pastilla del abuelo Hoy está la arena Tuvimos la suerte Con este proyecto de streaming Que tengo Con mis amigos De Sir Streaming Que Brindamos toda la tecnología Para que Laberizo pueda tener Su 360 Inmersivo Formato 8D En Luna Park El 12 de septiembre El chiste de todo esto Es que La gente que escucha en la casa Si lo escucha con auriculares Está buenísimo Si lo pones en parlantes Tuvimos que hacer Algunos retoques Para que funcione En parlantes Especialmente Los temas De las bajas frecuencias Preferimos quitarle Un poco de realismo A los graves Pero que sea Lo más monocompatible posible Porque después Te escuchan con un subwoofer Y no garpa Pero A ver Esto está pensado Para auriculares No para parlantes Ok Entonces Ojo con Con la idea De todo el tiempo Querer compatibilizar todo Si esto es para escuchar Con auriculares Que suene bien Con auriculares Acá dice Probé DRVR De Playing Alliance Lo que me pasó Fue que la sonoridad No quedaba muy linda Más allá de que se notaba La ocasión De los instrumentos No me terminó gustando Miren No les pongo DRVR Primero porque es caro Segundo Porque Nada La idea es que aprendan A descomponer las cosas Con DRVR parece que es todo Muy sencillo El tema es Cómo exportas las cosas luego Si Y a dónde va a ir esto Cana No entendí por qué Pasar de cuatro fuentes a dos Y después de dos a cuatro nuevamente No En realidad es de dos a cuatro Y después de cuatro a dos La panoramización ambisonics Si Funciona cuando tengo Los cuatro armónicos ambisonicos Desglosados Si Entonces Internamente Si Internamente A ver Yo quiero panear algo Voy a Voy a prender el ¿Cómo era que se hacía esto? Acá defectos Voy a apagar el StreamCore Acá se ve muy bien En el Waves Esto Arranco con Metiéndole un Wav estéreo O mono puede ser también No importa Pero lo que voy Digo que Es más De hecho fíjense que acá El width está en cero O sea que cerré todo En una única fuente Como ven ¿Ven lo que hice? Acá Ok Cuando Cuando yo quiero hacer Este tipo de Panoramizaciones Y demás El formato Lo que me pide Es que lo entreguen Cuatro audios Con esos cuatro audios X, Y, Z y W Si ven el micrófono ambisonics Están posicionados así Son cuatro micrófonos Yo puedo hacer las decodificaciones Y las posteriores codificaciones Para que esto Pueda localizarse Espacialmente bien En Simplemente dos fuentes Palante izquierdo Y palante derecho O sea Auricular izquierdo Y auricular derecho Entonces Tome lo que tome Ya sea mono o estéreo O incluso el micambisonic Que me da cuatro canales Internamente yo necesito Cuatro canales Pero tengo que sacar Estos cuatro canales Y tienen que entrar luego A un plugin Binauralizador Que reciba Estos cuatro canales ¿Si? Que cuando se hace el proceso Y se hacen todas las cuentas Que les mostré acá En la pantalla Que les muestro Estas cuentas que están acá ¿Si? ¿Ok? Cuando yo recompongo Estas cuatro cuentas Lo que obtengo Es el de donde viene El objeto sonoro Que estoy tratando de situar Que de donde viene Bueno, fíjense que viene de ahí Más o menos Ok ¿Lo sienten que viene como de ahí? Es difícil Darse cuenta De donde vienen las cosas A veces Tienes que estar Con la oreja muy entrenada Para esto Pero anda bastante bien Bueno A ver Bueno ahí creo que Se entendió del por qué Tengo que trabajar Internamente con cuatro canales Porque necesito Estos cuatro procesos internos Y alguien va a decir ¿Por qué no quedan dentro Del plugin y después Me entrega un estéreo? Bueno son pocos los plugins Que entra estéreo Y sale estéreo Internamente Para analizar Amisonic igual Necesita cuatro canales Pero quedan dentro Ahora como estoy saliendo De este plugin Y necesito entrar a otro Necesito que el plugin Tenga cuatro salidas Y este que tenga cuatro entradas ¿Ok? Bien ¿Qué sucede cuando pasamos A mono con esta data En ambisonics? Se pierde como el side ¿Dónde queda? Queda al medio Todos cuando estamos en mono A ver si tengo algo Para hacer mono Todo esto El Reaper no tiene Un mono maker O algo así Se clava al medio No importa donde panee O sea cambia el calor Pero todo viene del medio ¿Ven? Este mono Es el mismo mono Del estéreo convencional De hecho lo que estoy Escuchando chicos Es un estéreo convencional Salen dos canales De todo esto Salen dos canales ¿Por qué salen dos canales? Porque Mi Decodificador Que recibe cuatro canales Me binabraliza todo Y me entrega solamente dos salidas Izquierda y derecha Bien Bueno Creo que más o menos Quedó claro esto A ver voy a poner La música de Bute Voy a insertar ¿Cuál es este que está sonando? Cuatro Entonces vamos a insertar Esto tres más Entonces vamos a insertar esto tres más Cuatro Entonces vamos a insertar esto tres más Me falta el uno ¿Dónde está Che? Ok A ver cómo suena esto Ok Super electrónico Bueno A ver Vamos a armarnos esta configuración loca Que armamos Vamos a sacar este IM Que no nos sirve ahora Vamos a agregarle A cada uno de los canales Esta configuración al menos De poner Dos planes ¿Sí? Esperen que lo copio esto Esto es una buena Pero que puedo copiar esto ¿Dónde se va? Bien Acabo de pegar Este es el track dos Vamos a pegar Este es el track tres Y este que No sé cuándo Ah Este es el track cuatro Efectos Cancel Bueno Este es acá Track cuatro Bien Entonces no sé A ver Por ejemplo Esto que está haciendo en el track cuatro Es esto Vamos a abrirlo un poco Vamos a ponerlo adelante Personal dono Personal dono Bien Bien Este ya lo habíamos visto Tenemos por acá esto Tenemos por acá esto Esto vamos a hacer lo que apunte Detrás Miren Bastante espacial la cosa Está interesante Para estos géneros musicales Re da El formato Ambisonics Bueno A ver No sé si hay alguna duda Mientras Porque ahora nos vamos a poner A hacer girar cosas Y todo esto Que está re de moda Con el 8D Y la gente que Que escucha a Freddie Mercury Dando vueltas Y a Billie Eilish Dando vueltas Y parece que todo es fantástico A ver acá Que dice acá Para canción Se me ocurre Que puede servir en efectos Arreglos, percusión O hasta coros Pero con qué precauciones Bueno Bien Yo lo uso mucho esto Si a mí me gusta mandar Las revers para atrás Hago cosas así Que generan espacio Pero ¿Cuál es el tema? Más allá de que alguien me va a decir En mono muere Si, si, si En mono muere Pero además de eso A ver El parlante Es un enemigo Del ambisonics Suena buenísimo Cuando Estoy escuchando En auriculares Cuando estoy escuchando En parlantes Tiene que estar Muy bien acondicionado El recinto Para que Y yo esté muy al medio De dos fuentes Muy simétricas Entre sí Para que Surta el efecto Que yo estoy buscando Si no No suena Básicamente esto Y después ni hablar Del realismo Si Si la fuente es buena O no es buena Si Si el parlante Es muy duro Guste o no No va a andar esto Bueno A ver si hay más dudas O alguna cosita más Porque Ah Miren Se le cortó Las transmisiones Alguien Bueno Tranqui Tranqui Después obviamente Lo pueden dar play A los que se les A los que se les cortó Internet O algo Esto queda colgado Internet Bueno Vamos a jugar Un poco A hacer movimiento Porque así está Buenísimo Todo esto Pero El chiste Un poco De esto Que cuando Están estáticas Las fuentes Llega un momento En donde Tiene que Haber cambios Como para darme cuenta De donde están Posicionadas las cosas Porque la oreja Se acostumbra muy rápido Bueno Vamos a dar vuelta El hi-hat Y esto que me vino Todo junto Acá Vamos a moverlo Un poco ¿Qué parámetros Tengo para automatizar Acá? Bueno Me voy a meter acá En trim Y tengo varias cosas Para automatizar Lo que más me interesaría Que Trabajemos acá Es A ver Donde tenemos acá Donde está Donde está Rotation Se llama El asimut Acá Rotation Nos vamos de Rotation Vamos a poner Rotation Y ya que estamos Vamos a poner El Elevation Es el de YouTube Este Rotation Y Elevation Bueno Ok Vamos a ver Cómo viene la cosa A ver Vamos a Darle un poquito más De Tamaño esto Creo que lo envían Ustedes ahí Voy a llevar esto Para abajo Y aquí una cosa Muy interesante Bueno 180 A los 180 Grados Ok Ahí volvió internet Yo también fui yo Parte del corte Bien Le decía que acá Lo que hicimos fue Habilitar con el trim Habilitar con el trim Acá Rotación y elevación Del plugin Panoramizador Ok Del V360 Bien Lo escuchamos en un parlante Un mono sonaría raro El mono va a sonar Mono siempre Y va a sonar rarísimo Se perdería datos Sonará como cualquier otra cosa A ver Cuando escuchás un estéreo en mono Perdiste un montón de info Acá te va a pasar lo mismo Ok Va a sonar raro seguramente también Pero va a sonar en mono Va a sonar en mono O sea no podemos percibir espacio Con esa sola fuente Ok Bueno Volvamos un cachito Tengo acá Mi azimut O mi rotation Que les dije que vamos De menos 180 A 180 grados ¿Qué implica esto? Yo quiero agregar Otro punto Y yo quiero dar la vuelta Manzana a la oreja Ok Del menos O sea Cuando llego al 180 Automáticamente me encuentro Con el menos 180 Yo tendría que hacer Un movimiento Uy Un movimiento De estas características Miren No Uy Ay no Ahí está No Pero Reaper 90 grados A ver Hizo zoom Acá está Sí Bien Fíjense 90 grados Y mantener ¿Qué cosa? Este ángulo Para que sea un movimiento constante Voy a copiarlo esto Me voy a poner acá de vuelta Lo pego Lo voy a pegar varias veces Quiero que miren Cómo se comporta El rotador Un poco lento ¿No? Quería que vieran esto ¿Ven qué pasa acá? 140 150 Cuando llega a 180 Menos 180 Bueno Está todo muy bonito con esto Pero está muy lento Entonces Vamos a seleccionar estos puntos Y los vamos a mover Ahí está más rápido El movimiento Vamos a salvarlo Control C Y vamos a hacer ¿Qué cosa? Pegar esta nueva automatización ¿Cómo sonará esto? Vamos a cerrar un poquito El width Esto está ¿Lo sienten? ¿Sienten cómo gira? Bueno Vamos a seguir agregando Cosas locas A todo esto Esta es la altura Está al centro Pero ¿Qué pasa? Si yo En vez de hacer el giro A mi alrededor También lo hago girar Como si fuese un óvalo Esto O Que En vez de girar Sobre el eje De mina lista Es como que vaya subiendo Y vaya bajando A ver qué pasa Vamos a agregarle esto Y también Ahí vaya al piso A ver qué pasa con esto ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno Vamos a hacerlo más rápido Los cambios de altura Y es más Vamos a hacer un cambio de altura Bastante Que coincida esto A ver Esto se tiene que repetir Acá Vamos a agregar otro más acá Me gusta acá Esto está al centro Ah, no me quedó bien La simetría no Me lleve simetría a marzo Bien Voy a copiar esto A ver qué opinan De este movimiento Sí, es un poco brusco Que vaya De esta forma ¿Qué pasa con esto? Es como un anillo torcido Este movimiento ¿Lo ven? Se resiente Es como ir al cine Con ampios Dice Es una cosa de locos Dice Esto es lo que se llama Olofonía No precisamente Pero A ver Podemos simular Olofonía Con esto Al cambiar Al cambiar la tímbrica Ayudando a identificar De dónde viene Cuando pasamos A mono A pesar de que Está al centro Cuando estás en mono Perdés la posibilidad De percibir espacio Cambiando la tímbrica Y todo eso Lo mismo también A lo sumo Podríamos percibir Un arriba o abajo Pero es que justo Lo más difícil de distinguir De algo que viene en el medio Si está arriba o abajo Necesitamos De las dos orejas Para eso Bueno Acá vamos a hacer Una playada total Con esto Vamos a ver Cómo suena la canción Bueno A este también Vamos a automatizarle cosas Vamos a ver Dice Trim Acá Vamos a meter Rotation Y Elevation Clavemos Rotation Hay como suena Se siente mucho Los paneos ¿Vieron? Bueno Vamos a copiar Estos movimientos Vamos a pegarlos por acá Vamos a copiar Estos movimientos Ahí los pegamos Y vamos a ver Y vamos a pegarlos 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cerrar el master. Vamos a convertir el master en quad. ¿Ven que no tiene ningún efecto esto? Bueno, vamos a tocar el routing. Vamos a decir que es un master de cuatro canales. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar los planes NX. Vamos a apagar todos y cada uno de los NX. Bypass FX, bypass FX, bypass FX, bypass FX. Suena rarísimo ahora, ven. Voy a apagarme en ponerle un decodificador a cada uno de los canales. Lo que voy a hacer es esto. Pongo un plugin ambisonics acá. Y se me armó la mezcla otra vez. Porque estuvo recibiendo cuatro señales, que es la suma de estas cuatro señales. De cada uno de los canales, ven. Se armó bastante bien la cosa. De hecho, técnicamente, esto. Esto de acá va a armar. Es lo mismo que estaba sucediendo cuando tenía este encendido y todo esto apagado. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que probamos de vuelta? ¿Ven que es prácticamente lo mismo? Solo que acá estoy viendo toda la suma, ¿no? Ok. ¿De qué me puede servir trabajarlo de esta forma esto? Y en realidad me puede servir de mucho. ¿Por qué? Les voy a mostrar un video ahora. Vamos a ir, sí. Voy a agradecer también al canal. Ah, me agradece, vámonos. La verdad que esto va todo a pulmón. Sí, ¿no? También, pero todo a pulmón. Así que, si pueden colaborar. Bien, vamos a escuchar un temita en Ambisonics. Gracias. Fíjense cuando gira la cámara, cómo gira el audio. Con la guitarra atrás de la cabeza, ¿verdad? Está muy loco esto, ¿no? Se ponen los auriculares. Estoy escuchando la bata sola, ¿ven? Parece. ¡Silencio! ¡No! No! ¡No! 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 Y el formato audio en Bisonics no tiene este plugin decodificador Es como apagar este plugin y recibir esto Esperen que doy play Todo deforme esto Y el mismo player se encarga de rearmar el audio Tiene como un decodificador estas características ¿Cuál es la contra de todo esto? En realidad es una contra enorme ¿Por qué? Porque el VLC no lo hace muy lindo Le sale mejor a YouTube En YouTube suena mucho mejor lo que les pasé recién Bueno, pausa Se escucha doble El video suena doble Se escucha doble Tiene un slapback O está doble el audio El OBS está tomando dos fuentes Alucinante Uy, la puta madre Perdón chicos Algo anduvo mal acá ¿Por qué anduvo doble? El OBS tomó dos fuentes Dice acá A ver, tengo un cachito grave O como lo soluciono Ahora repito el video Sabes Liberar Liberar Otra vez más Voy detrás de todo Detrás de todo No, 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 no En el estado No necesito conocerte a un lado Y comenzar otra vez Otra vez Acá básicamente lo que hicimos fue panoramizar Cada uno de los músicos Y... A ver si... Pensé que se habían perdido más fotogramas Perdón Bueno, acá básicamente lo que habíamos hecho Es grande slash No, es Alta Zarcomoto, chicos Ah, el otro, sí Como ya estoy, es Santi Arroyo El video está bueno, pero Nunca queda una mezcla bastante balanceada, ¿no? No, no, se puede, se puede Pasa que el player este no nos ayuda mucho Pero en YouTube suena barro Después busquen los lados de 360 Le voy a la peluca Y si no... A ver, a ver Uy, mucha de preguntas Alucinante, dice Tomás Bueno, a ver Cana, consulta En el caso de este video en 360 Hacés la mezcla y después aplicás 360 ¿Cómo lo haces? Suelo mezclar cada uno de los canales Cuando me gusta como suenan Ahí panoramizo O sea, al centro empiezo a ecualizar un poco Y esos plugins Como son estéreo o mono Es buena la pregunta Lo pongo al principio Antes de convertir a quad mi señal Y antes me diga Che, pero ya igual es quad el canal Porque el canal en routing Estaba en quad Sí, ok Pero qué audio le entra Un audio o mono o estéreo Me estaba entrando Entonces yo pongo El audio entrada es mono o estéreo No importa Pongo un plugin estéreo Nah, estoy ecualizando lo que tengo que ecualizar Yo si pusieron plugin estéreo Posterior al formato ambisonics De quad De todo lo que está sucediendo acá Yo solamente ecualizo estos dos primeros No ecualizo todo Entonces no me sirve ¿Ven? Bueno, ok Creo que se entendió El concepto, ¿no? A ver Voy a encender esto Así puedo Cuando lo enciendo Se arma Porque si el master Si le saco esto al master Se hace un pilongo barro ¿Ok? Bien Bueno, entonces Una vez que ya tengo los colores de audio Que me gustan ¿Sí? Empiezo a panoramizar En el espacio Y eventualmente hago correcciones Que tal vez se pierda Alguna que otra frecuencia O se agregue algo en base a los panoramas Entonces ahí hago correcciones de color Bien Parece que el OBS toma dos orces Si, ya lo subcine Perdón, les pido disculpas chicos Es increíble el cambio de imagen Y de audio Alta sensación Sí A ver Es un poco la idea De la De 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 lo interactivo ¿Viste? Está bueno para los jueguitos electrónicos A ver No lo piensen solamente para música Yo porque Nada No sé pensar en otra cosa que en música Perdón Mi cabeza es un poco más limitada Que la de ustedes Pero Acá me está retando De que la emisión es mala YouTube Que han perdido algunos fotogramas Me está retando YouTube Bueno, espero que no se haya perdido Nada útil Le decía Que para jueguitos electrónicos Esto está bárbaro Porque pueden ubicar En el espacio Cosa Los tiros El Counter Strike No sé qué juguete ahora Sigue existiendo el Counter Strike Pero digo Algo que viene de atrás Está buenísimo para Ustedes giran la cabeza Y después les viene de adelante La decodificación ambisónica Es muy interesante Bueno En el video Dos puntos Está bueno Pero nunca queda una mezcla balanceada No, sí, sí Queda, queda Ahí va Dice él Qué grande es la Ah, yo le respondí Ahora sí Se entiende la idea Igual Ahí va Terrible Igual se entendió Bueno, bueno, gana Y cómo se crea la interacción con el video Es un poco el chiste ese A ver Bueno Error, 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 error Configuración de la emisión Vamos a hacer de cuenta Que estamos en YouTube ¿Sí? YouTube No me deja ahora activar el 360 Pero si yo este video lo hubiera hecho en 360 ¿Sí? Si este video lo hubiera hecho en 360 ¿Qué pasaría? Si yo no habilitaba esto Si iba a haber un mosaico medio raro Un mosaico Mosaico Así Mosaico De estas características A ver si tengo para mostrarles una imagen 360 360 Esperen que me googleo algo Y se los muestro Porque como ya están codificados 360 estos videos A ver Tengo la opción de que no se vea 360 Esto no Siempre se ve 360 Cuando no está sticheado esto Se ve raro Se ven Las dos lentes de la cámara ¿Sí? Y todos deformados Y algo se ve como partido a la mitad Lo que estoy corriendo Luego es un audio sticheado Que Las lentes Que en vez Que son Habitualmente las cámaras 360 Tienen dos o más lentes ¿No? Ok Las lentes Por lo general En estos casos En diaframas chicos y demás Cuando se digitalizan Se digitalizan como dos pequeños círculos Entonces queda todo negro alrededor del círculo No hay info Pero además Nada Eso no es un video 360 Lo que se hace es estirar Los contornos del círculo A ver si tengo Como mostrarles algo de esto Esperen un cachito Bueno acá tengo No sé si se logra ver Porque yo ya está Ah acá esto Vamos a ver acá este Abrir con Uy no me da player Miren esto Que raro que se ve Ven que no está sticheado esto Esto es lo que grabó la cámara La cámara de adelante Y la cámara de atrás Ven Lo que hacemos luego Es pegarlo en una sticheada Como es la sticheada Y acá estoy yo Los círculos se estiran Para cubrir todo el hueco negro Y lo que se obtiene es este resultado ¿Ven? ¿Ven el resultado? Déjenme pausar un cachito Los dos círculos que estaban acá Y que eran Se veía todo negro alrededor del círculo Se estiró y se deformó La parte menos deformada Es la del medio Por así decirte acá Y la parte más deformada de todas Es donde el círculo Bueno a ver En realidad el círculo Este es el círculo Y acá tengo dos medios círculos Esta es la cámara de adelante Y este medio Es la cámara de atrás Y todo lo negro Que se ve ahí Lo estira Por eso queda como más Deforme acá abajo Y acá arriba Todo Y me recompone esto Luego El player 360 ¿Sí? A ver No es que yo me estoy moviendo ¿Sí? Como si fuese un cuadrado acá Yo me voy moviendo Y voy recorriendo el 360 Porque cuando bajo Saldría todo estirado y feo Reconstruye Dependiendo de donde estoy yo Hace como una especie de El de Sí Como el de stitching Por así decir Y Bueno Acá no tiene que deformar mucho Pero acá Todo esto que está estirado Lo compacta O sea Todo lo que está arriba Lo compacta Todo lo que está al centro Lo deja más o menos parecido Y ahí reconstituye La La idea de 360 grados Entonces yo me voy moviendo En un mosaico ¿Sí? Porque tengo como un visor Más chico que esto Y puedo ir recorriendo Todo lo que está a mi alrededor ¿Sí? Este es el centro Y cuando yo tengo Mi player ambisonic Que tiene La detección de ambisonic Recibe los cuatro canales Y el XYZW ¿Sí? Lo Lo reconstituye En pitch Yao Y roll ¿Ok? O sea Tres parámetros ¿Sí? Y con Un binabularizador Que en este caso El VLC No lo tenemos Lo que arma Es Este La sensación de escucha En En un formato estéreo Convencional Tipo binabular El YouTube El YouTube Tiene un Reconstructor Un poco mejor Que el del BDC Suena mejor De hecho Me gusta más También ese Que el de El del Facebook 360 Facebook 360 Ahora permite Por lo que tengo entendido Segundo orden de ambisonics Este O sea que en vez de cuatro canales Le mandas nueve canales Suena mucho mejor De esa forma Pero bueno Es un poco más pesado Lo que hay que enviar Es un poco más complejo YouTube no admite Formatos mayores Ambisonics De De primer orden O sea Cuatro canales Pero bueno Esa reconstrucción También Con esto del Yao Pitch y Roll Se traduce a que Dependiendo de donde Yo me estoy moviendo Cambia esa relación De esos cuatro canales Ambisonics Bueno El Counter Funciona O sea que sigue existiendo El Counter Striker Que grande Bueno Muy bueno Kana Y como se crea interacción Con el video Bueno Es que es eso Dependiendo del lugar En donde me estoy moviendo También es el Como yo cambio La proporción del Yao Pitch y Roll Ok Bueno Aguante el Counter No es Counter O sea S Estéreo Terrible Ok Fundamental para jugar Mal Son todos gamers acá Perdón Yo soy menos gamer De los no gamers A ver Es muy interesante Estas cosas que pueden hacer Ustedes en diseño sonoro Pueden hacer una película Y Nada Si es una película Para escuchar con auricular Y alguien le habla atrás Y wow Te caes de ojete Ahora Para los que hacen jueguitos Casi que hoy No se concibe La idea Del audio estéreo Convencional Tiene que ser audio ambisónico Los tiros vienen de atrás Pero vos te das vuelta Y te vienen de frente Entonces Que el audio Puede acompañar esto Y Unity Tiene muy bien integradas Las herramientas ambisonics Quienes no conocen Unity Es un entorno de programación Muy sencillo En donde Con mucho Presets Y demás Se puede Programar orientado a objetos Que significa Que si no sabes programar No pasa nada Metes una caja negra Que hace algo Y ya estás haciendo Un jueguito electrónico Básicamente Anda muy bien Tanto para 2D Como para 3D En este caso Lo que tienen que hacer Ustedes es 3D Bueno creo que se entendió Un poco el concepto Yo acá lo que exportaría Si esperen que lo voy a sacar Lo del stitching Se entendió ¿No? Saco todo esto Entonces ustedes exportarían El audio Bueno File Render ¿Dónde está el render? Ay chicos Render Renderizan Pero acá ¿Cómo renderizan? No renderizan Un audio en estéreo Channels 4 channels Ok ¿Me siguen? Ahí si funciona Esto Si no No funca Bueno denle 48 Mejoren un poquito Y ese audio Formato ambisonics Ese audio Formato ambisonics Lo que tiene Casualmente son Toda esta cosa De glosada extraña Por favor Cuando van a exportar Ambisonics Cuando van a exportar En formato ambisonics No se olviden ¿Dónde está la El mixer? View Mixer Acá No se olviden De apagar esto Ok Si no Por más que exporten 4 canales El canal 3 y el canal 4 Van a salir en 0 Porque todo lo reconstruyo A dos canales Esto O sea Así suena raro Y así suena en estéreo Bien Ok Pero para exportar ambisonics No estéreo Ya ambisonics O sea Que ya panoramizaron Y todo muy bonito Si ustedes quieren El poder girar Como con el video Sacan esto Suena todo deforme Pero el player Es el que se va a encargar De reconstruir Esto Así que bueno Que se yo El VLC no lo hace muy bien A mi no me gusta Como lo hacen Casi todos los players Pero bueno Bueno Vamos Vamos con todas las dudas Porque tenemos bastante Para seguir haciendo Pero el concepto Creo que lo tienen Creo que fue claro Esto de Cómo lo armamos Fíjense Tenemos dos plugins Es muy sencillo Y después Eventualmente El reconstructor Solamente lo ponemos al final Voy a aguantar Estos 40 segundos Así me mandan las preguntas Y las leo Voy a tomar un vasito de agua Bueno Fue menos de 40 segundos Mi vasito de agua Las preguntas ya vendrán Mientras tanto A ver Yo quiero ecualizar algo Vamos a ver Cómo sale mal Esto de Ecualizar Ambisonics Male sal Vamos a ecualizar esto Vamos a ponerle Un EQ cualquiera Acá me reta Flaco ¿Qué hiciste? Está subiendo los agudos Y se suben mal los agudos Me está diciendo ¿Qué tenía que haber hecho? Ah Tenía que haberlo metido primero Ahora sí anda bien Ven que suena mejor ahí Si lo pongo acá No ecualizó bien No ecualiza bien el paneo Pero acá sí Y acá sí se panea bien ¿Ok? Vamos de vuelta Si lo pongo después La cago ¿Ven? Ecualiza mal Y ahí sí se está ecualizando Y gira ecualizado bien Pausa Dice Entiendo Es como que en este caso YouTube funciona como el NX Ambisonic Al final Exacto Muy bien Del máster digamos Bien Pablo Sí Exacto Si te dan un laburo para video 3D Vos tenés que exportar así Y el resto lo hace YouTube Por ejemplo Sí Es un poco el chiste Sí Sí Recibe un audio de cuatro canales De cuatro canales Ok Bueno Creo que quedó en claro De que cualquier proceso Que tengo que hacer Donde lo hago Antes de O sea Proceso EQ Todas esas cosas Compresión Donde lo voy a hacer Antes de Mi panoramización O mi conversión A quad Por así decir A mis cuatro canales Bien Si lo queremos exportar Como una canción para auriculares Entonces ¿Cómo lo exportamos? Sin video A ver No va a poder girar Si Si lo que es así nomás Pero A ver Si lo quiero exportar Para canción ¿Qué hago? Enciendo esto Ok Le pongo Por ejemplo En NX O cualquier Este Decodificador De Ambisonics Ven que se desarma todo Esto no se entiende nada Que lo que está pasando acá Prendo esto Y gira Como lo había automatizado yo Ok Ah Yo estoy hablando Está saliendo Bien Miren como se desarma Es un despelote No se entiende nada Y ahí lo prendo Ok Bien Qué espectáculo La tecnología Bien Sí Camilo Esto es un espectáculo Bueno A ver Quiero comprimir el máster ¿Dónde lo comprimo al máster? Alguien me va a decir Bueno Está muy bien Volviste a estéreo Comprimís el máster Posterior al decodificador Y se acaban los problemas Sí La respuesta Lógica es esa Ahora Qué pasa Si alguien me dice No flaco Pero no vas a ir a un estéreo convencional Lo subimos A un video 360 Donde el Ambisonics es fundamental Y ahí me quiero matar Porque hay muy pocos plugins Que procesan Así El quad Que me puede servir Por ejemplo Para poner un compresor O un compresor multibanda O un ecualizador Simplemente un ecualizador Oh Qué macana ¿Quién inventó el Ambisonics? Nos cagó la vida No La verdad que no Nos solucionaron todo Y gratuitamente Bueno Vamos a agregar A todo esto Un compre Me gusta que Vamos a poner un compresor Compresor Y lo voy a poner ¿Dónde? Acá el compresor Antes del En X Compresor Ambisonics Miren qué potencia Está trabajando los cuatro canales esto Bueno Y este es el del Master Fíjense Si lo saco Se desarmó todo ¿No? A ver Bueno Quiero que miren Cuando toco el compresor Van a ver acá Que le entra diferente Acá Miren Ven que están trabajando Los cuatro canales ¿No? Ven La suite IM Tiene de todo Pero de todo De todo Uy Esperen Disculpen Muy bien Perdón Tuve que responder un mensaje Alguien que está en la puerta Me va a tener que esperar un rato Bueno El espectáculo de tecnología Antes hay que Panear En qué porción o posición Está acá Instrumento Como el video que mostraste A ver Como vos quieras Lo que pasa es que Fíjense que acá nosotros No hicimos un paneo estático Automatizamos movimiento también Y acá el chiste Que pueden mover las cosas Ese es un poco el chiste Uy queda re cabezón Dicen así Bueno O sea que cualquier forma El NX queda Al final del ruteo siempre No precisamente Si el formato de salida Es ambisonics No un estéreo Vinagralizado No va NX al final Si el formato de salida Es estéreo Si Ok Eh Muy bien Muy bien Ok Perdón chicos Si Disculpen Les pido mil disculpas Esto de estar agarrado Con un pie de micrófono Y un paro de vehiculares Es complejo Encima no me están viendo Porque no estoy poniendo la cámara Así pueden ver bien la pantalla A ver Volvamos Esto que estamos haciendo Esto que estamos Ya basta Freeze H Disculpen Se frizó Hoy Ya basta Freezer Ay no entiendo chicos Que me están hablando Pero no sería Mezclar todo normalmente Luego masterizar También con el sonido final Lograr recién panoramizar Gracias No Bien Está buena lo que estás diciendo Pablo Ramusen Pero no A ver Lo ideal es mezclar normalmente Ponele que sí Lo que pasa es que Ciertas cosas Cuando empiezas a panoramizar Se van a empezar a distinguir mejor las cosas Se entiende todo mejor en el espacio Porque parece que son muchas fuentes Que vienen de distintos lugares Luego masterizar No De última Mezclar Panoramizar Y ahí sí hace el master ¿Por qué? Por esto que estamos viendo acá De los compresores Y del como Fijate como en los armónicos ambisonics Los picos se comportan muy distinto ¿Ok? El master A menos que sea simplemente EQ Con L Pero si no es EQ Corremos el riesgo De alterar dinámicas Luego ¿Ok? O de cruzar el cero Y romper la señal La suite IEM Entre varias cosas que tiene Está muy bien lograda esa suite No conozco el que la hizo Pero los felicito Son los pibes en la universidad IEM Tiene un EQ Que por ejemplo es multi-EQ Miren Desde el EQ Vamos a poner al principio No, después de compresor Lo ven como un EQ tradicional Pero este EQ Nada Es tipo EQ quad Multi-EQ Fíjense que está en automático Detectó cuatro canales Y ecualiza cuatro canales Ahora miren Puede ecualizar Hasta cuarenta Ah bueno Sesenta y cuatro canales A la par A todos le aplica La misma EQ Entonces es válido La distorsión de fase Todo Bueno Entonces Probemos Miren Vamos multi-EQ No suena ¿Qué opinan al respecto? Esto es muy interesante Esto es muy interesante Pero recuerden que estamos trabajando De a muchos canales a la vez Esto es malo para el Pro Tools Que tiene muchas voces Esto porque cada canal Por lo menos Se convierte en cuatro canales internos Morfa A lo pavote Y ecualiza todos los canales de la misma forma En un proyecto se pueden trabajar algunas cosas ambisonics y otras No De ser posible Como Como ruteas todo O trabajas todo en ambisonics O sea Si el formato salía es ambisonics Trabajas todo en ambisonics Y no se te desarticula todo Los paneos que estás armando Si es una mezcla estéreo Y vos querés para analizar el espacio Armate el canal ambisonics Pero después decodificalo Poner un NX al final ¿Ok? O sea que ahí volvemos al concepto De encender en cada canal ¿Qué cosa? El NX Del final de cada canal ¿Ven? Ves que acá están Encendido el panoramizador Y apagado el NX Porque como Todos Todos los canales van a ser panoramizados En el espacio Solamente se lo puse al master esto ¿Ok? Bien Tengo entendido que Toda esa suite de planes Es para ambisonics Si exactamente Lucio Si Son todos de ambisonics Gracias Lucio De nada Lucio No me queda claro Cómo quedaría Toda la cadena de procesos De la mezcla hasta el mastering Y acá Tiraron un muñequito Sonriente Bueno Bueno A ver Volvamos chicos Esto A ver Pucha Esperen que estoy medio perdido Acá Vamos a ver Vamos a retomar el proceso Fíjense los audios que yo metí Que son o mono o estéreo Son o mono o estéreo Estoy medio perdido O son mono o son estéreo ¿Ok? Cuando son mono Es muy fácil de ubicar en el espacio Cuando son estéreo A veces se complica un poquito más Panoramizar ¿Por qué? Porque tengo dos fuentes Que interactúan entre sí Y generan con filtros ¿Sí? ¿Ok? Yo las puedo cerrar Y ahora es mucho más sencillo Distinguir donde vienen las cosas Pero también puedo romper un poco el audio Eh Así que Ojo con esto Luego A ver Esto es para panoramizar Pero si yo quería ecualizar O comprimir el canal Lo tengo que hacer antes de esto ¿Por qué? Porque este plugin Tiene cuatro salidas Y habitualmente los plugins Que utilizamos nosotros No tienen cuatro salidas Todo esto es posible Siempre y cuando Mi canal Haga management De cuatro audios En ese propio canal Si no, no funca ¿Ok? Y esto es donde va A un master ¿Un master de cuánto? A ver Si yo resuelvo Cada canal Con su decodificador Al final de la cadena Un estéreo convencional Y esto responde un poco A la pregunta De alguien que había dicho Si meto un audio convencional A ver Ya están todos vueltos Estéreo nuevamente Acá con esto puesto Acá abajo Está encendido Entonces No hay problema en ese caso Y acá puedo poner No sé Una voz mono al medio Está todo bien El tema es cuando ¿Sí? Yo después O voy a terminar en Ambisonics O estoy medio falto de recursos Y si todos los canales Van a ser panoramizados En el espacio A la miércoles Saco todos los decodificadores Dejo todos los encoders Y pongo un único decodificador Donde al final de la cadena Del máster ¿Ok? Pero ¿Qué sucede? Si no nos dan los procesos ¿Sí? Y no puedo trabajar Todo quad acá Al revés Pongo primero El NX O sea Estoy en el dominio estéreo Nuevamente Eso no es Una salida Ambisonics Es una salida Vinogralizada Estéreo convencional Vinogralizada Y ahí sí Pongo todos los playings Comunes que yo tengo Creo que Que se entendió ¿No? Ahí este ¿Quién me lo había preguntado? Ay no me acuerdo ¿Quién lo había preguntado? Bueno En fin Bueno ¿Qué onda con el envío de efectos? ¿Se tiene que aplicar el plugin Ambisonic también? Y lo ideal es que sí Vamos a armar Acá Routing New Send Y yo digo a dónde lo quiero tirar esto Si el canal es mono Me junta Ah no Perdón No junta Me tira solamente el primero De los canales ¿Hay Reverse Ambisonic? Sí De hecho Altivert tiene unos paquetes Ambisonic Son tremendos No son baratos Pero bueno Ahí va chicos Muchas gracias Dice Diego ¿Qué onda con el envío de efectos? Bueno Ahora vamos a meter algún efecto eso Lo que no entiendo es Si estoy mezclando ¿En qué parte de la cadena va? Si hay un limiter ¿Va después o dónde? Bueno El limiter es para master No es para mezcla Pero lo que voy es Si el limiter es estéreo Primero en X Y después el limiter Si el limiter es cuadrafónico Primero limita Y después pone El en X Bien Claro Eso iba Armarte unos buses de Ambisonic Digamos que esos En decodificadores Claro En coders Y el resto Sin el procesamiento Ambisonic Claro Exactamente Diego Exactamente Es un poco la idea Bueno Junten Junten toda la data Perdón un cachito Perdón un cachito Le decía Tengo una persona a la puerta de casa Y se está poniendo paciente Le dije Peleá hasta las ocho Y te vienes a las ocho Bueno Volviendo acá está Entendí Entendí gracias Dice Lu3Lue Bien Bueno Hablemos un poco Hablemos un poco De qué cosas puedo hacer Recibiendo el audio Ambisonics Y esto es muy interesante Voy a Fíjense que acá estoy decodificando Ambisonics O sea que todo lo que está acá Todavía sigue siendo Ambisonics Y acá recién lo convertí en estéreo Vamos a poner Hay un Zen Rotator Esperen que no veo nada Porque la pantalla la tengo muy lejos Zen Rotator Ahí está Vamos a cambiar el lugar esto Bien Miren qué interesante esto Vamos a dar vuelta a todo Estoy dando vuelta a toda la mezcla Ven Es como girar la cámara esto Ven ¿Me siguieron? Y esto como a ver es muy gracioso Esto es como dar la vuelta a Carnero Bueno no se notó mucho Con el tipo de timbres que teníamos Pero si tenía Algún timbre arriba Ahora lo llevé abajo Es muy gracioso esto Pero bueno Con esto podemos girar todo Este casualmente nunca me anda bien Por el uso que le damos Pero este Es el más práctico este Giro la cámara Acá está todo adelante Lo que está adelante ahora se fue para atrás ¿Me siguen? Ok ¿Lo puedo ver en pantalla? Sí, miren Vamos a dar vuelta ¿Ven? Lo que estaba de un lado lo pasó al otro Muy práctico Andá, abríle cana Está esperando un toque No, no chicos Es la clase más importante Dejá la música En espera y volver Dice Juguemos al counter mientras Qué gracioso que está Bueno No, porque nada Tengo que ponerme el barbijo chicos Tengo que Descovidearme O al revés Protegerme Es un quilombo Bueno Nada Protocolos, protocolos Es un espacio chico este Bueno ¿Se entiende por qué entonces A veces llegar al master En ambisonic Tiene sentido? En vez de Cerrar El ambisonics Voy al master Con ambisonics abierto Por así decir Entro cuatro canales Y ahora puedo Dar vuelta Toda la mezcla Si me pinta Es muy Es muy interesante esto ¿Ok? De esta forma Puedo hacer el scene rotator Bien Estos plugins Tienen OSC O sea Esto yo puedo controlar Puedo 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 Usar este MIDI Para controlarlos Puedo hacer un montón De cosas Está muy bien lograda La suite IM De hecho A mí me gusta mucho La reverb de ellos De hecho Voy a poner la reverb Ya que estamos Vamos a agregar Una reverb Donde está FNDR A ver Bien que buena suena Esta reverb Suena re espacial Se siguen sintiendo Donde vienen las cosas Pero pongo esto Todo más grande Lo ven Hasta viene Parece que es el piso Alguien me pregunta Si no tienen mucho grave Los tracks Puede ser que estén Medio chicos Los graves Esperá que Ahora a mí Los auriculares Me están matando Los graves Bueno Deme un cachito Vamos a poner Un EQ Acá Un EQ Cana y en ese Máster ambisoniqueado Me gustó eso Aprende que hay más ¿Y cómo entiende Yo siempre Solo escucho lo que está De frente Con el Con el Binauralizador Pablo dice Cana y en ese Máster ambisoniqueado Por así decir Se puede generar Un espacio Determinado Onda Room pequeña Room grande Pieza De hecho Hay planes Que hacen eso Que tienen Control de reflexiones Varios planes Hacen eso Planes ambisonique Está lleno por todos lados Yo simplemente Les mostré algo simple Para que jueguen Pero el tema Es que necesitaba Que entiendan El concepto del Quad Primero Abwe Ahí está Justo me lo respondiste Con la FDN Reverber Claro exactamente Cana A la hora de aplicar El V360 Si mi canal De origen es mono Tengo que usar El de mono A quad Y si es estéreo Debería usar estéreo Si pero me parece Si le pones el de estéreo Reproduce lo mismo Las dos fuentes Y si no Si el de mono A quad Exactamente Es así Mauro Si Si Mauro Si Es así De hecho A ver Estos programas Vos les metes un sándwich Y te lo reproducen igual El Reaper Tiene esas cosas Que a mi me asustan mucho Que cualquier canal Es cada cosa Cualquier Canal Se convierte en cualquier cosa Si el canal es de audio Le meto un MIDI Lo reproduce Y si le meto un estéreo Y después le meto un Quad Lo reproduce los dos A mi me asusta mucho eso De que le pongas Lo que le pongas Lo reproduce Además cada canal Se convierte en grupo Asusta muchísimo eso Pero bueno Nada No importa Eh Ay Chicos Perdón A ver Les hago una Ahí está Ahí se terminó de romper todo Bien Les hago una consulta Yo a ustedes No pensemos solamente esto Con fines musicales Si pensémoslo Bueno ya les dije Los jueguitos Piénsenlo También Desde el punto de vista Cinematográfico Y piénsenlo Que hay un formato Donde ahora Pueden rutear Las cosas en el espacio A múltiples parlantes Si escucharon La de Dolby Atmos Por ejemplo Les va a sonar eso Si no lo vieron todavía Déjenme ver Si les puedo mostrar Alguna imagen De Atmos A ver si hay imágenes De Dolby Atmos Para que vean Cómo se ubican Los parlantes Ven que hay parlante Por todos lados En Dolby Atmos Si Bueno Un poco el chiste Es La La posibilidad De hacer Como hace Langrap O todos esos Que hacen Downmix O Upmix Para Múltiples parlantes Si Y ustedes Cómo convertir El El Estéreo Y llevarlo A todo esto O a un Ambisonics Que ya Si eso sí Tiene ángulos Cómo distribuirlo En cada uno De estos parlantes Que están acá Ven Hay algunas cosas Muy interesantes Porque existen Las soundbars No sé si las vieron Alguna vez Las soundbars Que juegan un poco Con las reflexiones Pero bueno Si tenés un techo Muy alto Si el techo Está torcido Si vivís en un quincho Hay muchas cosas Que están bien Pero no del todo Ahora Un poco la idea Es que Con múltiples fuentes Yo pueda hacer Un matriciado Para que esas fuentes Me lleve Lo que yo Distribuí En mi esfera En el espacio Esperen que vuelvo acá Busco la cabecita Esta La esfera en el espacio ¿Sí? Cómo distribuir las cosas Me van a decir Che bueno Pero si quiero una esfera Más grande Sí se puede De hecho puedo hacer Cabeza más grande Miren tengo Para cambiar La circunferencia De la De la cabeza O sea 55 centímetros De la circunferencia Cabeza Una cabeza Estándar ¿Sí? Puedo hacerme más cabezón Miren Soy un gigante Ok No me cabe tanto esto La distancia de orejas Tengo un montón de cosas Bien ok Un falso 5.1 Sí Hace millones de años De hecho Tengo Este El T6000 Acá en casa Que tiene 20 años El T6000 Y tiene El Unwrap Que convierte Estéreo a 5.1 Mentirita Y tengo un montón De codificadores Adentro del cinto Del Harman Kardon Que hace eso Bueno Se nos acaba la hora Creo que el concepto Quedó bastante claro Acá todo esto Es creatividad Un poco la idea Es que entiendan Esto que les decía El formato De los cuatro canales Del cómo se Panoramizan las cosas Del cómo se rutean Cuidados que hay que tener Porque habitualmente Los EQ Y los compresores Que usamos Son en estéreo Y por otro lado La salida Si la quiero Bien oralizada Para escuchar Yo con auricular Está bien Pero si después Esto va a terminar En formato ambisonic No me tengo que olvidar De apagar El playing Que convierte Los cuatro canales Del máster En un estéreo Convencional Otra vez No se olviden Del máster También convertirlo A cuatro canales Si en vez de tener Un deco En cada canal Solamente van a decodificar En el máster Es más práctico Ok Bueno Canal al aplicar El V360 Si mi canal De origen es mono Tengo que usar Sí, está bien Pensé que había Más preguntas Bueno Yo no sé Si hay muchas más dudas Creo que La verdad que Podría meterme más Con otras cosas Pero todo lo que es así A nivel concepto Y operativo De ambisonic Creo que quedó bien esto No se olviden Que algunos plugins Son Fuma En vez de ambiX Hay que averiguarlo En el manual te dice Entonces tenemos Conversores de Fuma AmbiX Y de ambiX A Fuma Si no Te quedan al revés Las cosas O sea Panoramizas a la izquierda Y suena a la derecha Bien Y ya me descargué El Reaper Para jugar un poco Esta noche Dice Pablo Sí A ver Bueno El Reaper Es una herramienta Que yo resongo Mucho con el Reaper Pero para esto Resuelve muy bien No es que es gratuito Pero el trial No es restrictivo Pierdan el miedo El Reaper Yo no pude todavía Pero bueno Consulta aislada Puede ser que tus plugins No corran en un mundo 10 Claro que corran en un mundo 10 Y si no Ah pero 64 bits Esa ya Te bajas el J-Bridge Y convertís cualquier plugin De 32 a 64 Y ahí va Así funciona Bueno Alejandro Rosenblatt Ale Rosenblatt Que grande Ale Dice Alta Atacana Bueno Chicos Este es el futuro Y hasta ahí nomás Porque el futuro Nada Entre Atmos Y otras cosas más Pero bueno Esto del Ambisonics Es como el inversivo De los pobres Viste Los que tenemos poco parlante Los que tenemos Los que tenemos poco recurso Usamos esto Y nadie se queja Nadie se queja Y ya hay conversores Igualmente De Ambisonics A Dolby Atmos Entonces Seguimos en esta De trabajar barato Esta es la que exportamos después Así que nada Trabajen jueguitos en su casa Cobren en dólares No van como yo Que se dedica a la música local Bien Alta data No entendí Ese multi EQ No entendí Ese multi EQ Muy bien Chicos Es un EQ convencional Pero A ver Cuando tienen un EQ Estéreo entrelazado Que cuando levantan lo agudo Lo levanta a la izquierda A la derecha Bueno este tiene Le entran hasta 64 canales Y a todos los ecualiza igual Entonces Cuando levanté esos agudos Se los hubiera levantado a todo Absolutamente a todo Al Ambisonics X Al Ambisonics Y Al Ambisonics Z Y al Ambisonics W Esto es Ambix Así que arranca W Y ZX Es el La configuración de canales De Ambix No sé por qué Están con eso Así De esa forma Algún soft Algún soft De un track Estéreo común Pasarlo a cuatro tracks Diferentes Pasarlo a cuatro tracks Diferentes A desglosar Los instrumentos Como hacen Inteligencia Artificial El IZOTOP 9 O hacen estas aplicaciones De Python Que están circulando Que te sacan la batería Las voces Y todo eso Si está lleno de eso De hecho para Python Hay millones de aplicaciones Que hacen eso Millones El Fafilter También puede elaborar Multi ¿No? AFC Y Ay no Recuerdo Chicos y todos Son más de Dos canales Lo que me acuerdo Es que los Melda Si los Melda Le metías también Veinte canales Y te los procesaban Los veinte Si mal no recuerdo Melda Production Son viejos Pero Super rendidores La de los Fafilter Te los debo No soy usuario Si Fafilter Me los quiere regalar Con gusto Los uso muy poco Lo poco que tengo Si En Reaper Podés configurar El plugin Ah claro Exactamente Si 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 Exactamente Bueno ¿Alguna otra preguntita más? Si no Creo que damos por concluido Este tema Que da mucha tela Para cortar Si están creativos Pueden hacer de todo No se olviden Lo de los movimientos Que estuvimos automatizando En donde Acuérdense que Del 180 Pasan al menos 180 de golpe Entonces tiene que quedar A 90 grados La transición Hagan zoom Si no No funciona En Reaper Por ejemplo Si Lo dijo No todos los Plugins Igual permiten Igual esa cantidad De De procesos Ok Bueno Chicos Si no hay más nada Por hoy Nos vemos La semana que viene Va a ser Un día complicado El miércoles que viene Para mi Yo les voy a avisar Si por algún motivo O cambio el horario De hacerlo un poquito Más tarde O si la pospongo La clase El miércoles Y esto tiene que ver Con que ando Con unos temitas De que por ahí Tengo que estar Fuera de la ciudad Y más lejos También Cana Una cosa sería Cuando uno ve Un video y gira O estás en un juego Y el audio Cambia acorde A este movimiento ¿Cómo sería Cuando uno mueve La cabeza Y no el video? Cuando uno mueve La cabeza Y no el video Si no tenés Un head tracker Que mueva la cabeza No hace nada Si vos tenés Un head tracker Cambia todo Eso El head tracker Lo tenés En algunos casos Con la camarita Del teléfono Que te mira la cabeza Y entiende Que te moviste La otra es Con el giróscopo Del teléfono Que entiende Que te moviste La otra es Casualmente Con un head tracker ¿Cómo es un head tracker? Un dispositivo Habitualmente bluetooth O De algún tipo De conectividad Que Te lo pones en la cabeza Y cuando vos Moves la cabeza Detecta el movimiento Y se lo traduce Al plugin Y se mueve La serie NX Tiene unos head tracker Yo tengo dos De estos Están buenísimos Llevan una pila triple A Lo cual es un dolor De pelotas Eso Pero bueno Y Pues se podría encargar USB Una cosa así Pero bueno Responde bastante bien Al movimiento Es muy práctico Por otro lado También Podés jugar Con el Sin rotator Si querés mover algo Entonces Esto que vimos hoy Fue en formato En VX El 99% De las cosas Son en VX Ahora Así que sí Muy interesante Gracias por la clase No Gracias a ustedes Por estar Hoy fuimos menos Me parece que otros días No sé cuánto fuimos hoy Pero en vez Fuimos menos A ver Este Sí Fuimos menos En serio Ah bueno Estos son todos saludos Bueno Chicos Nos vemos La semana que viene Si hay algún cambio